La curvilínea figura de Miesel Díaz es una de las que más levanta suspiros en el programa Enamorándonos, show de TV Azteca que la dio a conocer y lanzó a la fama en redes sociales. Aunque en internet su nombre siempre se encuentra envuelto en la polémica, algo que no se puede dudar es que es una de las participantes más bellas del programa. ¿Su cuerpo sea la manzana de la discordia? Ha dedicado a compartir algunas de sus rutinas de ejercicio con las que ha logrado conseguir su figura. Por ello el día de hoy publicó un video donde aparece el gimnasio corriendo para bajar los kilos de más que aumentó tras las fiestas decembrinas. En el corto La Amorosa aparece con ropa deportiva compuesta por un top y unos leggings en color gris y estampados en tono coral para llevar a cabo su rutina al ritmo de la música. La Amorosa se colocó unos audífonos. El causó el furor de sus seguidores quienes le obsequiaron más de 100.000 me gusta y más de 300 comentarios que obviamente se dividieron entre aquellos que la critican y otros en los que la halagan. A continuación algunos de ellos. Ridícula, te me haces muy sucia y cogelona, con todos te metes, sí. Tienes bien tu cuerpo, pero ojalá sigas viendo al gym te reafirmarás y se verá mejor, sí. Qué bien que estás haciendo pierna y muslo mi amo, sí. Si hablamos de fitness y tienen algas grasosas y gelatinosas, pero en lo común pues si se ve sabrosa, sí. Siad también adjuntó el siguiente mensaje. ¿Ustedes ya bajaron los romeritos, el pavo y la pierna? ¿Os están esperando a la rosca? Cerdo soy un cochí, siad. ¿Qué te pareció su video? Con información de la neta noticias e instagram, arroba misel, barra baja a diaz. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.